Gobernar es producir, fue el lema que llevó a Juan Antonio Ríos a ser presidente en 1942. Su mandato se destacó por el desarrollo de las industrias en medio de la crisis que significaba la Segunda Guerra Mundial. Presionado por Estados Unidos, este abogado de profesión tomó parte en el conflicto, al romper relaciones con los países del eje. En Nuestros Grandes Juristas revisamos la historia del segundo presidente radical de Chile. Me llamo Juan Antonio Ríos, soy hijo de Anselmo Ríos Gallegos. Miembro de la masonería y representante de la clase media laica, Juan Antonio Ríos nació en el año 1888 en el fundo de Huichicura. Desde muy joven apoyó las ideas radicales y en 1914 se recibió como abogado del curso fiscal de leyes de Concepción, actual escuela de derecho de la Universidad de Concepción, donde realizó su memoria sobre origen y desarrollo de la policía en Chile. Juan Antonio Ríos desde muy joven tiene una indicación o una dirección política muy marcada y justamente antes de terminar en la escuela ya estaba justamente en las juventudes del Partido Radical. Razón que de hecho él dirige las juventudes muy poco tiempo después ya de haber iniciado su carrera universitaria. En 1920 participó activamente en la campaña presidencial de Arturo Alessandri Palma y desempeñó un papel esencial en la zona sur del país y consolió su protagonismo dentro del Partido Radical. Alessandri lo escogió como encargado de negocios y cónsul general en Panamá. Lo interesante en la figura de Juan Antonio Ríos y el resto de los radicales es que apoyaban mucho los movimientos de reformismo dentro de la política chilena. Después de lo que había sido todo este movimiento parlamentario de mucha estancación e incluso esta amenaza golpista de lo que había significado Ibañez, Alessandri y sus dos gobiernos pasan a ser un ejemplo de renovación, cosa que llamó mucho la atención incluso del mismo Juan Antonio Ríos. En 1924 fue elegido diputado por Arauco, Levo y Cañete en las elecciones parlamentarias de ese año. Además formó parte de la comisión designada que redactó la constitución de 1925 y en 1926 fue reelegido como diputado. Ríos fue importante para llegar a la constitución de 1925 en parte porque él participó dando dinero a los conspiradores del golpe de Estado en 1925 que permitió el regreso de Arturo Alessandri Palma a la presidencia. Y por lo mismo que en ese tiempo Ríos era un alessandrista, él fue integrado en la comisión que redactó la nueva constitución. Juan Antonio Ríos apoyó el gobierno de Carlos Ibañez del Campo, lo que lo llevó a ser acusado de colaborar con la dictadura y fue expulsado del partido radical en diciembre de 1931. Posteriormente participó en los sucesivos golpes militares de esos convulsionados meses hasta fines de 1932. Ríos fue elegido de hecho presidente en radicalismo durante el periodo de Ibañez y participó en la negociación para el llamado Congreso Termal que significó no hacer elecciones sino que todos los diputados y senadores serían elegidos a dedo. En el año 1941 volvió a ser escogido candidato radical para las elecciones presidenciales. Su lema Gobernar es producir lo llevó a ser electo presidente de la república el primero de febrero de 1942 con un 55,93% de los votos. Enfrentándose un poco a lo que va a ver el Gobernar es educar de Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos establece las necesidades de fomentar lo que hace la industria local y en el fondo llevar Chile hacia lo que es la producción del nuevo siglo. Por medio de la Corporación de Fomento de la Producción, su gobierno continuó impulsando el desarrollo de las industrias. En 1943 creó la Empresa Nacional de Electricidad y en 1946 la Compañía de Aceros del Pacífico. Los primeros radicales habían establecido esta necesidad de industrializar el país. Juan Antonio Ríos la trata de continuar en medio de lo que es una lucha sindicalista bastante fuerte, recordemos que está en pleno proceso lo que fue los movimientos comunistas y socialistas, pero además el interés por seguir manteniendo un gobierno de centro. Durante su mandato debió soportar las presiones de Estados Unidos para romper con la neutralidad que hasta ese momento tenía Chile en la Segunda Guerra Mundial, una decisión que iba a tomar el 20 de enero de 1943. Dos años después iba a declarar estado de beligerancia con Japón, una medida que adoptó para que Chile cumpliera el requisito de declararle la guerra a un país del eje para ingresar a las Naciones Unidas. Juan Antonio Ríos quiso seguir la misma doctrina, hoy para él era una cuestión de dignidad nacional. Sin embargo, llegaron una serie de presiones a partir de Estados Unidos, a partir de también los partidos políticos internos de Chile, los socialistas comunistas, inclusive su partido en el radical, puesto que ellos deseaban romper con el eje y participar de esta nueva oleada mundial a favor de la democracia. Juan Antonio Ríos no terminó su periodo de gobierno debido a un fatal cáncer, tuvo que renunciar a su cargo en enero de 1946 y falleció el 27 de junio de ese mismo año. Fue el tercer presidente hasta ese momento que no terminó su mandato, junto a Juan Manuel Balmaceda y Pedro Aguirre Cerda.